Corazón, corazón Corazón apasionado, ven en el latín que me estoy tomando un grado Corazón, corazón, corazón apasionado, ven en el latín que me estoy tomando un grado Es verdad, ella es bonita, es el canto y ya es el bello Es verdad, ella es bonita, es el canto y ya es el bello Que lo que me encanta, si se malla, que ella me va cuando ella quiera Y lo dejara que se vaya, quizás nunca cuando yo quiera Ay, mi Navidad, corazón apasionado Si ya sabes que será, un recuerdo que ha dejado Ay, mi Navidad, corazón apasionado Si ya sabes que será, un recuerdo que ha dejado Yo te vi, yo te vi, yo te vi mi hija, mi hija Y a pesar de todo, me ha dejado muy salido Yo te vi, yo te vi, yo te vi mi hija Y a pesar de todo, me ha dejado muy salido Espera que ella es solida, es verdad que ella es silenita Espera que ella es solida, es verdad que ella es silenita Pero dejara que se vaya, que ella vuelva cuando ella quiera Pero dejara que se vaya, que ella vuelva cuando ella quiera Ay, mi Navidad, corazón apasionado Si ya sabes que se va, un recuerdo te ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, un recuerdo te ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, un recuerdo te ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Si ya sabes que se va, un recuerdo te ha dejado Ay, 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 ay